Decidimos que sea acá porque el Monseñor Carnelo se pronunció a favor de la Universidad Católica diciendo que busquemos la luz, que no pidamos soluciones utópicas. Y bueno, acá estamos los alumnos veniendo a buscar la luz aquí, ¿no? En este caso, hablaba hoy el Rector Gallo en otros medios de comunicación y decían que es una cuestión presupuestaria, que hay que ser responsable con la planificación que han tenido desde la universidad, que no se puede hacer nada al respecto. ¿Este tipo de respuestas le cierra a ustedes realmente? ¿Es necesario ese aumento que pide la universidad y en esa cantidad? Por supuesto que no. Cabe destacar que se han contradecido muchas veces. Primero dicen que el aumento es así porque en otros años fue igual. Después, ¿qué es lo que dicen? Que tiene que ser así porque es la inflación. Y ahora de repente que es así porque es una cuestión de responsabilidad presupuestaria. Entonces, no, que se ponga de acuerdo de cuál es la respuesta. Sus respuestas principales fueron que se tenían que basar en el salario mínimo vital y móvil según la inflación, que era del 50%. Sí, la inflación fue del 50%, pero estamos hablando de estudiantes y de una entidad que es sin fines de lucro y es monopólica. Entonces, si nos basamos en el salario mínimo vital y móvil, que son de 8 horas, un estudiante no puede trabajar 8 horas, tiene que trabajar 4. Por lo tanto, lo que correspondería es que se mida por la mitad del salario mínimo vital y móvil que sea un aumento del 25% y no del 35%. Entonces, lo que propusimos nosotros, que es un aumento del 30% en dos partes, no es descabellado. Totalmente. ¿Crees que pueda tener algún tipo de asidero, ese tipo de propuestas que ustedes han llevado? A todo esto, ¿qué dice Matías Canepa, que es el nuevo Ministro de Educación? Matías Canepa lo que dijo es que el Ministerio de Educación y el Gobierno no nos iban a involucrar. Yo creo que está muy equivocado. Primero hay que destacar que esta persona es empleado educasal. Y bueno, nosotros vamos a seguir hasta las últimas consecuencias. Hoy, diputados se tenían que reunir con la gente educasal a las 10 de la mañana y la respuesta que tuvieron es que ellos no podían ir a la legislatura. Que no podían. Así que que vayan ellos, los diputados, el jueves hasta la Universidad Católica en Campos Castañeras reunirse si es que querían. Que ellos ya habían hablado con nosotros de todas esas cuestiones, menos la presupuestaria. Y a todo esto, Ángeles, ¿cuántos son los alumnos de las distintas facultades que podrían verse hasta en la situación de dejar la carrera por esta suba? Sí, yo te comento. El grupo que manejamos nosotros es de 4.000 chicos. Este grupo está conformado con personas que son de Salta y de todas las provincias, porque Ucasal tiene sedes en toda Argentina, es federal. Y la mayoría de los chicos son de distancia, semipresencial, acá de Salta. Entonces es un grupo muy amplio. Cabe destacar que Ucasal tiene 20.000 alumnos. Y nosotros somos un grupo de 4.000. O sea, tenemos casi un cuarto de la comunidad universitaria reclamando. Gracias. Gracias. Gracias.